Hola amigos, en este video la técnica correcta de fondos. Vamos! Amigos, muchos de ustedes buscan rutinas de pecho, hombros, bíceps o tríceps, pero un ejercicio como fondos trabaja todos estos músculos a la vez. Para sacar el máximo provecho y desarrollo muscular de los fondos, es importante hacerlos con buena técnica. También buena técnica es importante si quieren empezar a hacer fondos con peso. Empezamos con los errores comunes. El primer error común es el rango de movimiento incorrecto. Hay personas que hacen fondos así y esto representa el rango de movimiento incorrecto. La técnica correcta de fondos es empezando con los codos bloqueados desde arriba y bajando a 90 grados o un poco más. Entonces se verá así. El segundo error es haciéndolo en el rango correcto pero incompleto. Hay personas que bajan a 90 grados pero cuando suben, no suben a la posición que se bloquean sus codos. Entonces de esta manera el tríceps y los grupos musculares que tienen que trabajar en este ejercicio no trabajan suficientemente. Entonces asegúrense que empiezan con los codos bloqueados y que en cada repetición suben hasta que los codos quedan bloqueados. El tercer error en ejecución de los fondos es no moviendo el cuerpo de manera uniforme y este error veo hasta entre los atletas reconocidos. Los fondos de ellos se ven así, el trasero queda en prácticamente en el mismo lugar y ellos se inclinan adelante y suben. Así esto no es la técnica correcta, fíjense que el trasero tiene que viajar la misma distancia que bajan sus brazos. El cuarto error común es no apretar el cuerpo durante la ejecución del ejercicio. En los fondos se usa muchísimo la energía del core pero si tienes su cuerpo desde acá para abajo o flojo, esto se vuelve prácticamente a peso muerto y así se verán sus dips. Si tienes su cuerpo apretado, todo su cuerpo se verá recto moviéndose en la manera uniforme desde arriba para abajo. El quinto error común es caerse en los hombros, también esta posición se conoce como tener las escápulas elevadas, entonces se ve así. La técnica correcta es estar fuerte en los hombros y tener las escápulas deprimidas hacia abajo. Entonces esta es la posición incorrecta y esta es la posición correcta. Entonces cada vez que suben en los en los fondos asegúrense que tienen sus hombros fuerte y las escápulas hacia abajo sin caerse. El sexto error común es usar impulso en ejecución del ejercicio. Es mucho más preferible hacer menos repeticiones con la técnica correcta que más repeticiones con la técnica incorrecta y con impulso. Pueden usar impulso solamente si están aprendiendo su primer fondo y todavía les falta fuerza para hacer hasta un fondo. El séptimo error es la velocidad. Haciendo los fondos de una forma muy rápida, se va a sufrir la técnica de ejecución. Asegúrense que hacen los fondos de una manera muy controlada. De esta manera siempre los van a hacer con buena técnica y la técnica es algo que necesitarán muchísimo cuando van a hacer los fondos con peso adicional. Y el número 8 es la inclinación. El fondo se hace con un poquito de inclinación adelante. Haciendo los dips ya con mucha inclinación constituye otro tipo de ejercicio que se llama fondos profundos y este ejercicio voy a enseñar en otro video. Y haciendo los dips sin inclinación no deja activar todos los músculos de forma correcta. Entonces suben a las paralelas, se inclinan un poquitín adelante y hacen el ejercicio. Entonces amigos la técnica correcta. Subimos en las paralelas, fuerte en los hombros, un poquito de inclinación adelante, de una manera controlada y uniforme. Bajamos a 90 grados y subimos, otra vez fuerte en los hombros. No usamos el impulso y también su trasero tiene que viajar la misma distancia que sus brazos. Amo este ejercicio, unos 50-60 kilitos de peso y el cuerpo superior trabaja muy bien. Amigos, no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos!